La muerte del líder político de Hamas, Ismail Hanille, ha causado indignación entre los líderes de Oriente Medio y ha llevado al grupo islamista a amenazar con consecuencias importantes en toda la región. Ali Khamenei, líder supremo de Irán, donde tuvo lugar el ataque que acabó con la vida de Hanille, ha avisado de que su país se vengará. Los mensajes de condena y luto por la muerte de Hanille han llegado de lugares como Irak, Jordania, Siria y Egipto. Hanille se encontraba de visita oficial en Teherán para asistir a la investidura del presidente Masoud Peseshkian y era visto por muchos como la cara más moderada de Hamas. De momento, ningún alto cargo israelí ha reconocido de manera oficial la operación. El ministro de Defensa ha dicho que Israel no quiere la guerra, pero que se está preparando para todas las posibilidades. Esto en referencia velada tanto a la muerte de Hanille como al ataque de este martes en Beirut, admitido por Israel, en el que murió el comandante jefe del ala militar del grupo Chií Hezbollah.